Este color negro betún El día que tengo ante mí Demasiados recuerdos Pueden conmigo Echos de tu respiración Suspiros en tiempo de amor No hay en tu cuerpo ni un rincón Que no me haya comido a besos Déjame intentar dar marcha atrás en el tiempo Tengo un hueco entre los brazos Hecho a tu medida exacto Te bajé la luna, te llevé la palma de la mano Y hoy me dejas como lluvia Antes de ti Era uno más Sin ninguna historia especial Viendo pasar los días Sin gloria, sin gloria, ni herida Llegaste tú Con el fuego gasolina Tengo un hueco entre mis brazos Hecho a tu medida exacto Volaremos juntos Volaremos juntos en la cola de un cometa Hay un hueco entre los brazos Hay un hueco entre mis brazos Hecho a tu medida exacto Te bajé la luna Te bajé la luna Te llevé la palma de las manos Y hoy me dejas como lluvia Estoy con 500 eternity Te bajé la luna Y hoy me dejas como lluvia Y ahora mismo me va a Earparent Normalmente Hace como lluvia Te padejas como lluvia Te padejas como lluvia Pero no me digas como lluvia Te pe Humanidad Build Apolis Gracias por ver el video.